¿Qué es la Asociación Judicial Bonaerense? Los trabajadores judiciales representados por la SICOP volverán a realizar medidas de fuerza para reclamar tanto por sus paritarias como así también por infraestructura para desarrollar su tarea. A partir del incumplimiento por parte del Ejecutivo Bonaerense del plazo acordado para el inicio de la negociación paritaria, pautado para el 15 de marzo pasado, los trabajadores judiciales van a realizar un paro total de actividades mañana jueves, 10 de mayo, y movilizarán junto a los profesionales de la salud enrolados en SICOP frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. La Asociación de Judiciales de la Provincia concentrará a las 10 de la mañana en Avenida de Mayo y Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires. Según expresaron en un comunicado, en continuidad con el plan de lucha iniciado en marzo pasado, el próximo jueves volverán al paro y a movilizar porque el gobierno provincial se niega a dialogar con los trabajadores judiciales produciendo un serio deterioro en los salarios por la demora en dar inicio a las reuniones paritarias, según expresó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB. Sosteniendo la lucha en el camino de la unidad con otras organizaciones gremiales, la AJB marchará luego al Congreso de la Nación donde unirá fuerzas en sus reclamos con la Asociación de Trabajadores del Estado, la CONADU Histórica y otros gremios que se movilizarán mañana contra el techo salarial del 15%.